Jorge Enrique García del Ángel, representante del PRD ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, precisó que en Veracruz se violaron principios de legalidad y certeza, por lo que las elecciones en distritos como el de Tantoyuca podrían repetirse. El PRDista dijo no comprender cómo es que el material electoral fue a parar a la basura, tal y como lo documentaron el pasado 13 de junio cuando elementos de la Policía Estatal sacaron de las oficinas del Distrito 2 del INE varias bolsas negras repletas de boletas. Todo esto debiera estar en paquetería, que supuestamente en este momento está resguardada por el Ejército y vemos dónde andan. ¿Había en esta junta distrital presencia del Ejército? No, en los 21 consejos distritales están bajo el resguardo del Ejército Mexicano las bodegas con la paquetería electoral. Entonces no entendemos, y repito, se rompe un principio legal la certeza y legalidad del proceso electoral federal. García del Ángel insistió que con el recurso de inconformidad presentado ante el INE, tienen altas posibilidades de anular las elecciones que dan la Diputación Federal a la PRDista María del Carmen Pinete Vargas. El recurso se conforma con la petición de apertura de todos los paquetes, el resto de paquetes electorales que no fueron sujetos a revisión en el cómputo distrital, pero además con las agravantes que se presentan el día sábado, también incorporamos la petición de nulidad de la elección de comprobarse los hechos que han estado sucediendo. El representante del Sol Azteca afirmó que las leyes están de su lado, por lo que confió en que los funcionarios del INE en el Distrito 2 serán castigados, mientras que la impugnación será avalada en los tribunales electorales. Para Imagen del Golfo, Laura Morales.